Hola que tal amigos, les saluda Pasión Cristal directamente de la casa de las Xotas, Diva Zalbaje y la Xota de Jessy Ventura Y este video va para invitarlos a todos a los que les gusta la lucha libre y quieren saber de todo, suscríbanse al canal de Youtube de Estrellas del Ring Claro que si, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y denle la manita arriba Y dejen todos sus comentarios chicos, así que recuerden suscribirse al canal de Youtube Estrellas del Ring El mejor contenido de lucha libre Todos se van a enterar, mi muchachitos Chao, chao